Hostia, calle. El Iván es la que le gusta ¡Ojo! ¡Guau! ¡Venga, vamos! ¡La batalla! ¡Definitiv! ¡Vamos! ¡El Samurai! ¡Sí, el Submurai! ¡El Submurai! Vale, dos dagas y achitas. Veremos a ver. ¡Ataque corto! ¡Ahí está! El Callejas con eso ese pedazo de bicho nos va a hacer daño. La que tengo yo es el nivel 5 de la corta que lleva el Iván. Es la que más uso. ¡Vamos! ¡A darle gallita! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Me tengo que ganar una, por favor! Hostia, si nos metemos en los charcos, ¿qué pasa? Vamos, al Isma. ¡Oh, sí! ¡No se puede! ¡A chindas contra espaditas! ¡Joder! ¡Toma! ¡Venga! ¡Boomba! ¡Me he caído al suelo! ¡Me revienta! ¡Oh, oh! ¡Recúperate! 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 ¡Se! ¡No! ¡Hala, hala! ¡Que me ha conmocionado! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Híjole! ¡No me ha dejado mi a corta bendita, tío! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Es que me está! ¡Es que veo! ¡Veo menos en este combate! ¡Vamos, Calleja! ¡Vamos, Calle! ¡Métele! ¡Vamos, Calle! ¡Métele! ¡A la boya! ¿Cómo que vamos, Calleja? ¡Si soy de tu equipo! ¡Anormal! ¡Qué hago en tu vida! ¡Ven aquí! ¡No vale! ¡Yo no sé! ¡Cómo me ha matado la parta! ¡Y estaba detrás! ¡Aparecido detrás mía! ¡Qué gracia! ¡A mí me ha salido! ¡Vendita y matita! ¡Yaba que tenía que seguir luchando! ¡Pero si yo soy de tu equipo! ¡Es que no se entera, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más de hambre! ¡Vale! ¡Vamos, lleva! ¡Al charco! ¡Al chasco! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh, eh! Con toda la cabeza Recuperate, recuperate, que me voy, que me voy Mira como se va, mira como se va Me has hecho un perfecto Dios mio, chaval No, no Dale, dale, Marfa, dale, dale Dale duro y nos vamos a ir más Típico, bloquea, bloquea Dale un puntito de eso, guapo Si es que me la está dando él ahora Si es que me la está dando él ahora Toma, vamos Si Toma Toma Uy, ¿de dónde ha salido? Si le he visto salir de la tierra Al Callejas, ahí El samurai terrestre Uy, uy El Ivan le pilla rollo, que no vean macho Eh Pero que ha pasado, que pente en el hoyo Se me ha matado, tío Se ha muerto ya Me cago en la puta Toma, vamos Pumo Vamos Calle, vamos Calle Le pego el rápido, tío Fíjate, es que le pego ataque rápido Se tira a la vida, para darle ataque rápido Claro, es que arma larga, además El agua es la más frita, eh Si, si El agua ha amadeado frito No, que no le doy Vamos, vamos Achita Achita, si señor Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Si Vale, ya sabéis que los hoyos son mortales Venga, va Cuarta ronda Bueno, un poco A ver, encima de todo me pone un charco enfrente Claro Chantantantant Si, vamos Calle Vale Otra vez el hoyo, tío Casi Uy Te ha quitado vida eso Si, no Tienes muy poca Uf No, el hoyo Calleja Que me mata el Calleja con el hoyo, tío Uf Al hoyo, Calleja No, no Que no pueda ser, tío Me remonta, me remonta Me mata el hoyo No, el hoyo no, el hoyo no Vais Vais Aguanta, quítale toda la vida que pueda Contraataque Señor Joder, Marta, que buena Vamos Toma Uy Que no lo he matado No Dale No Dale, dale, dale Eh, que pasa, que pasa Que ha hecho una Ha hecho una cosa rarísima Mira como se va Mira donde se va Andando por el agua Que increíble He perdido toda la ventaja La ventaja Me mata No se cubre Marta, dale Pero si es que se intenta Pero si es invencible ahora Madre mía, tío Desde que le tenía ahí No había puta manera, tío Madre mía ¿Quieres cansarme o qué? Un poco, una más Joder, Cali Si es que está casi muerto Le está costando morir Nada, nada No hay manera No No hay manera No Es que flipas Flipas No hay manera Puta ronda Estaba mal Dios Joder, Chaval Pero me ha dado la sensación De que me ha dado un ataque este de la venganza y no me lo ha activado Venga, vamos Si, le he dado y no se ha aturado A quien apunta ahora? Joder macho Vamos a ver Iván, ya esta tío, no me juegues más macho Ay no, el suelo no tío, el suelo es brutal eh Mierda ya lo estoy cansado yo tambien, me cago en Salomon No, no Dejate de espaditas, pero donde vas dando la vuelta, si tienes una pared detrás No, 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 me ha conmocionado, no veo Hacia la venganza tío, me cago en todo, pero porque no se va pa'lante Eh, pero tío, que pasa aquí Venga hombre Pórete ya cabrón Vale eh Vale, vale, vale Tengo yo mas vida que el, voy a aprovechar Me, me he matado Al final Vamos Calle Siempre que tengo yo mas vida acabo pillando Métale con tu gran espadón Métale en el hoyo que esta activao Métale, métele, 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 métele Sin miedo Ostia Yo tambien, vamos, vamos, vamos Ahora si Dale, dale ahí Vamos Vamos Toma chaval Hola, sin cabeza Está metido en los cuyons Si señor, un punto Iván El Samurai Tachado de milita Si, ese, ese no vale tío Me encanta este puto juego tío Bueno Vamos con el Yeha Vamos pa'lá A ver, achitas Toma Toma Que bueno que no te cubren, tonto la polla Vamos, no No Pues que tarda un montón en recuperar la estamina Ah, que pasa si me he estaminado Calleja Y yo, me esta dando una que flipas Buah No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No tío, no, no, levántate, no me seas perro Mira como corre, pero si es que huye, míralo Mira como huye Ala, ahí se me quita la ventaja Que tramposo Ven aquí, ven aquí Se encuentra la puta venganza Ahora me voy yo, ahora me voy yo, ahora me voy yo Que me meto en el hoyo y pierdo Ahora me voy yo Venga, vamos, vamos, basta Que tal es la vida que pueda, que estoy yo aquí Me va a matar, eh, me va a matar Uff Quítale el bloqueo ahí como puedas, ahí está, quítale lo que puedas Como Ima, estamos contigo Vale, no, el cuadrado es mejor darle solo una vez, eh, y después a pegarle Pero que polla, pero, cuándo coño se le recupera este la vida No, no Vamos Marta, vamos Marta No, es que me estoy bloqueando y no se porque bloquea cuando viene No, no, no Venga, Le Es el intento Que va Eh, que me ha hecho una contra Vamos, no No Eh, no me jodas Eso no se vale, tío No se vale, no se vale Vamoooos Si señor, ahí está Vamos Sufrimiento Me cago en ti Ay, que piada, que palita, compañero Calleja has hecho un rosquito No No